2020. La idea creativa en la hora de la verdad. La venta de licores en plena crisis. Los saluda el doctor Rolando Antonio Castillo López. Los compromisos evidencian al señor presidente de la República, Alejandro Llamate. La cadena presentada hoy, domingo, una vez más nos damos cuenta de aquellos grandes compromisos que tiene con las empresas, industrias multimillonarias. Particularmente con los productores de licor, los productores de la cerveza. La irresponsabilidad que genera esto para una gran cantidad de personas que les encanta el consumo de la bebida alcohólica, que les fascina estar entre el mundo etílico, aquellos que no pertenecen a las 24 horas de sobriedad. Y el señor presidente viene cuando ya estaba controlado y da un banderazo de solidaridad y de visto bueno para que las tiendas de Doña Chonita principen nuevamente con toda la tranquilidad a vender licores, cerveza y aguardiente que les permiten vender a estos negocios, supermercados y otras tiendas de abarrotes. Qué peligroso, señor presidente. Si la delincuencia, la criminalidad, el sicariato, las extorsiones habían bajado bastante, aquella malicia y aquel encuentro fatídico y violento que genera el consumo de bebidas alcohólicas, había disminuido. Hay poblaciones, municipios, en donde el índice de violencia y de asesinatos es producto del consumo de licor. Durante el toque de queda esto se había tranquilizado. ¿Por qué la necesidad de abrir nuevamente el chorro y permitir que los alcohólicos vuelvan a su consumo diario? Pero, ¿hay algún compromiso, señor presidente? Si todo estaba tranquilo, Doña Chonita estaba abriendo su tienda sin vender cerveza y sin mucho para llevar, llévese un six-pack, tres cervezas y consúmalas en su casa. Pero ahora, después de la verja de la tienda de Doña Chonita, habrá consumo y eso no se va a poder controlar. Otro cuestionamiento para el presidente Alejandro Yamatei después de sus declaraciones oficiales en su cadena nacional de esta noche es la apertura de los centros de conveniencia. No es suficiente con tener abiertos los supermercados, señor presidente. Los guatemaltecos, claro, necesitamos de víveres, necesitamos de los productos de consumo diario y no hay problema que los supermercados tengan las puertas abiertas en un horario establecido y bajo ciertas normas de disciplina y de salubridad. De acuerdo, hay necesidad para eso. Pero ya los centros de conveniencia, si nos cuesta responder a una ordenanza suya para el uso de la mascarilla y mantenernos a cierta distancia para evitar el contagio del COVID-19, no demos más alternativas para que su pico alternativo de descendencia o ascendencia en este caso esté incontrolable. Ya son más de 700 infectados, 17 muertos y algunos guatemaltecos ahora es sorprendente ver que educadamente están usando mascarilla. Pero si permite la bebida, si permite el consumo y la veta de licores, se les va a olvidar el uso de la mascarilla. Si permite que los centros de conveniencia abran sus puertas, la gente va a estar más junta, más cerca, como en las plazas de los pueblos. Es suficiente con tener abiertas las tiendas y la cadena desde Doña Chonita y algunas ventas de abarrotes. Con eso, salimos de penas los guatemaltecos. ¿Para qué los centros de conveniencia? ¿A quién quiere favorecer? ¿A quién está ayudando económicamente? El último cuestionamiento, señor presidente, la foto con la que cerró su cadena. Ese momento que congeló y que paró a varios personajes a la par suya. Un aplauso por la decisión de haber discutido la posibilidad de darle una alternativa a los guatemaltecos en el pago de sus servicios generales como es el agua y la energía eléctrica. Están permitiendo tres meses para poder pagar como pueda cada guatemalteco y que hagan cola para buscar una alternativa en las empresas eléctricas municipales y en las empresas particulares que venden el consumo de energía eléctrica. Por ese lado, muy bien. Era una discusión que la tenían en el Congreso y la tenía el Ejecutivo. La veo perfectamente bien. Lo que cuestiono es que no dijo nada de la telefonía. Hay tantos guatemaltecos que se han quedado sin trabajo y tienen compromisos de estudios universitarios y de estudios de nivel medio que necesitan tener el Internet en su teléfono celular, que necesitan tener tiempo de aire para estarse comunicando con sus familiares y los que pagan planes mensuales, el hostigamiento constante antes de que venza la factura para que vayan a pagar el recibo como lo hace Tigo, como lo hace Claro. Y hoy tuvo a los representantes en esa foto final un momento que usted congeló a la hora de su cadena nacional. No dijo nada de lo que nosotros esperábamos. Probablemente quedó engavetado. Y si no lo dijo, por favor, traslade su mensaje, señor presidente, porque queremos oír que también esas empresas multimillonarias como es Tigo y claro, le den un tiempo de espera a los consumidores para el uso del Internet y el servicio telefónico. Atentamente, doctor Rolando Castillo, gracias por su atención y bendiciones para todos.